vamos a ingresar a la mesa número 5 y como pueden ver en la parte inferior figura el monto total que son 105 soles si todo está ok y ya tenemos que finalizar este pedido presionamos en la parte superior el botón cobrar bien y por último tenemos la columna de comprobante es en esa sección donde generaremos las boletas y facturas electrónicas vamos a explicar cómo se genera si queremos generar una boleta electrónica simple damos clic en boleta y luego presionamos el botón inferior derecho que dice finalizar ahora si el cliente nos pide una boleta electrónica con dni lo que tenemos que hacer es darle clic donde dice tipo de documento darle clic a dni y escribir en este apartado el número de dni pondré el mío y luego presionamos el botón buscar automáticamente el sistema se va a conectar con la reniec y traer los datos de esta persona en mi caso mi nombre completo vamos a la parte inferior derecha y finalizar haciendo esto se habrá generado una boleta electrónica con dni ahora si el cliente desea una factura electrónica presionamos donde dice factura e indicamos el número de RUC presionamos el botón buscar y automáticamente el sistema se estará conectando con la SUNAT y obteniendo el nombre o razón social y la dirección fiscal por último vamos a la parte inferior derecha y le damos clic en finalizar y así habremos generado una factura electrónica podemos enviar el comprobante de dos formas por mensaje de texto pondré mi número y por correo pondré mi correo al darle clic a finalizar se enviará el detalle de mi cuenta a mi correo y a su vez se enviará como mensaje de texto bien como pueden ver ya me llegó el correo de Dival donde se indica Dival San Isidro que es el nombre local en este caso sería el nombre de su restaurante la cuenta es por 105 soles y podemos ver los detalles le damos clic y vemos el detallado estimado cliente le enviamos su comprobante electrónico por el consumo de los productos en el restaurante va a decir aquí el nombre de su restaurante, la dirección de su restaurante, su número de RUC este es un ejemplo, el total del consumo, la fecha y hora del pedido y además podremos verlo de manera virtual dándole clic donde dice ver comprobante para más detalles a su vez me llegó como mensaje de texto a mi número celular muchas gracias 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 por ver el video.